Mi padre gobierna la selva, pero no usa corona Me gusta como camina, con su melena dorada y marrón Si él sale a cazar, los animales tiemblan de miedo Intentan correr y esconderse, y nadie se atreve a acercarse Papi, mi papi, él es el gran rey Y cuando yo crezca, deseo ser como él Él ruge como un trueno, y me hace sentir orgulloso Me enseña a hacerlo a mí también, pero tan fuerte no puedo Papi, mi papi, él es el gran rey Y cuando yo crezca, deseo ser como él